El próximo 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y para hablarnos de la importancia de este día y del trabajo de la comunidad LGTB en Nicaragua contra la discriminación nos acompaña hoy en el estudio Roxanne Larios, activista por los derechos de la comunidad LGTB. Muchas gracias por estar con nosotros, Roxanne. Gracias por invitarme y pues aquí estamos. Antes de hablar, veamos esta entrevista preparada por el equipo de The Hubo con tres miembros de la comunidad LGTB que hablan abiertamente de los mitos, los roles, el amor y la sexualidad de esta comunidad en Nicaragua. Jaycee. Fátima. Bismarck. Para mí realmente no es difícil buscar pareja. Yo decía, bueno, soy transgénero, van a ser hombres los que se van a fijar en mí. Y más sin embargo me he encontrado con muchas lesbianas que tienen ahí como alguna fantasía erótica. Lo que sí nunca me ha pasado en mi vida, no sé ustedes, yo nunca he agarrado con nadie en un barro. O en un resto, nunca, 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 nunca. Fíjate. Soy más tradicional. A mí, digamos, en la parte de buscar mujeres sí es un poco difícil porque realmente no sabes si es o no es. Esto es un mito y lo que lo siguen en todas las culturas, lo siguen diciendo. En una forma de vida podrás ser hombre, mujer y es parte de tu vida si querés tener o no relaciones sexuales y si te salen tus fantasías. Es una forma de tu liberación sexual. De cierta manera, todos los seres humanos, sea hetero, sea bisexual, sea homosexual, pansexual, etc, etc, etc. Quieres vivir tus relaciones afectivas y eróticas. Solo que de repente no lo vivís porque la sociedad te frena un poco, ¿me entiendes? En mi caso, he tenido cierta etapa. En momentos de divertirme, de pasarla bien. Y digamos, ahora, ya en esta etapa de mi vida, lo que busco es una estabilidad. Yo vivía con una persona heterosexual porque se sumía heterosexual. Y yo estaba cocinando los huevitos en la casa conmigo y yo pinto. Y en un día entraban hasta tres, cuatro chicas, vos sabés, tres, cuatro chicas. Y que yo estaba así como que, ya, pero es la tercera chica que entra el día de hoy. Y después dicen que somos nosotros los promiscuos, digo yo. Mi primera relación, ala, ¿ahora qué hago? O sea, sí fue un momento de nervio, de no saber qué hacer, no tener una dirección por la falta de educación sexual misma. Sí, porque es que me río porque a mí me pasa lo mismo. Y a mí las experiencias sexuales, eróticas, había sido con mujeres anteriormente. Entonces, la primera vez que yo tengo relación sexual con una persona de mi mismo sexo, con un chico, yo estaba ahí y yo no sabía qué hacer. Yo decía, ¿pero qué hago? Fue también como ustedes de nervios, pero tal vez fue un poco fácil y placentera ya luego porque fue como más experto. Ya sabía mucho. Mito que entre mujeres necesitamos una penetración, perdón. O el uso de un juguete sexual. O el uso de algún juguete sexual. No, o sea, existen muchas diversas formas de llegar al placer. Sex oral, algunos juegos previos. Las tijeras, las penazas. A ver, pero esto tiene que ver mucho. Hay muchas, muchas posiciones en las que puedes llegar a tener el roce y obviamente a tu orgasmo. O sea, estamos hablando de algo también de clítoris. Viene la parte erótica y cuando miro los regalitos en la mesa, todo lo que se va a ocupar esta noche, entonces uno se queda, guau, esto va a ser otro nivel. En lo personal, yo no soy una persona que necesite los juguetes sexuales. Es decir, hombre, no es mi onda, pues, no es mi fetiche. Me parece a mí que en ese aspecto soy más a lo que los recursos naturales me dio. Para la sociedad hay una manera también de buscar, ok, ok, necesito entenderlo. Entonces, una manera de simplificarlo y entenderlo para la sociedad es que, bueno, pues, ok, pero dejémoslo tranquilo como hombre y como mujer. Lo convencional, no se trata de poner así, esto es azul, esto es rosado. No va a funcionar, no va a funcionar entender a la diversidad de esa manera, es que somos diversos. Lo que yo recomiendo es que romper eso, ese estereotipo, como decimos nosotros. Roxanne, hablemos particularmente de tu historia. En tu caso, ¿cuándo comenzaste vos a identificarte como una persona transexual? Como una persona que le llamaba la identidad de género a la que no nació, desde muy temprana, no lo percibía, claro, pero sí tengo recuerdo de que ya me gustaban cosas de niña, incluso la ropa de mi mamá, cuando tenía creo que como ocho años experimenté ponerme en la escondida. Por ahí andaba la idea, hasta ya más grande ya identifiqué. ¿Cuándo decidiste asumirte? Asumirla, más o menos a los 28 años ya dije claramente, sí, quiero esto. Ya vení incursionando, incluso viví una vida de dos clósetes, de día él, de noche ella, y muchos compañeros y compañeras pasan esa parte, que es lo que se le conoce como travestismo. ¿Cómo fue la reacción de tu familia, de la gente cercana, de tus amigos, cuando vos decidiste asumirte como una persona transexual? Primero, la primera fase que les sorprendió fue cuando asumí una orientación sexual. Todavía no me identificaba públicamente femeninamente, pero se dieron cuenta de que a este niño no le gustaban las niñas, eran los niños, y fue susto. Y como fui paulatinamente, como te dije, viviendo dos clósetes, de día él, de noche ella, me miraban esos cambios. Entonces, cuando yo más o menos a los 28 doy el volcón total de verme 24-7 a luz pública como mujer, pues ya no les quedó mucho el susto. Sí, se quedaron pues amaravillados, porque no esperaban pues de que llegara a tomar esa decisión tan rotunda. ¿Qué pasa en el mundo laboral que es tan importante para todo ciudadano? ¿Cómo fue la reacción de tus compañeros de trabajo, la reacción de tus jefes? ¿Qué nivel de discriminación enfrentaste? Pues el nivel laboral fue muy fuerte, el nivel de discriminación, porque cuando se dieron cuenta, incluso que no vivía mucho la parte esta que te digo de identidad de género, que sabían que me gustaba algo diferente a lo heteronormativo, empezaron a perseguirme mi jefe superior, de mi jefe, luchó mucho mi jefe inmediato por mí, porque yo era el raro o la rara de la empresa, bajo éticas laborales que se sabe o se mantiene, que debe ser un hombre y que debe ser una mujer dentro del mercado laboral. Y me acuerdo que uno de mis jefes era Hugo Paguada, y él, vaya de redundancia que tuvo sus problemas, y él me miró una vez en los pasillos de la empresa donde yo trabajaba y él dijo que qué era yo, que qué andaba haciendo yo en la empresa, que cómo podían permitir. Y entonces esa es una de las grandes cosas que viví durante dos periodos de tiempo laboral. Es decir, te corrieron, te despidieron del trabajo por... Por ser cochón, como dice la población vulgar, por ser evidente, porque puede ser la manerada o la comedia del trabajo, del centro de trabajo, pero es chiste, es fregadera, pero no puede ser evidentemente que se te vea el que sí realmente te gusta y que lo querés, incluso practicaron que llevas a tu novio, a tu pareja, que te llegue a traer al trabajo, etc. No, no, no. Se supone nada más, no ha dado evidente. ¿Qué respaldo tienen de las leyes en Nicaragua las personas transexuales frente al tema laboral? Es decir, ¿pueden ser despedidas del trabajo por asimilar un rol sexual, una decisión de género? Bueno, en cuestiones laborales directamente no, y civiles tampoco. Sí, en cuestiones penales. En la reforma que hicieron al Código Penal, a la ley 641, hay cuatro artículos de los cuales uno específicamente, que es el 315, habla que no te pueden despedir de tu centro laboral por opción sexual. Hay incluso en dos de los artículos bien variantes la palabra, en uno dice orientación, en el otro dice opción. Es la falta de desconocimiento de nuestros grandes padres de la justicia y de la ley, que no investigan ni se sientan con alguien, que no nos mordemos, pues queremos decirles cómo decir las cuestiones. Pero entonces en ese artículo está penalizado y te puedes ir por la vía penal. Por la vía laboral, pues ni modo, si el empleador se le pegó la regalada gana bajo el artículo 45 de mandarte de paseo. ¿Puede una persona transexual en Nicaragua cambiar legalmente su identidad? Es decir, vos podés ir al registro civil de las personas y decir, hoy no me llamo así, me llamo de otra manera. Es bien cómico, es bien cómico y es bastante problemático porque con quien me voy a pegar es con el muro de creencias, moralismo y prácticas de algún juez, incluso de un mismísimo abogado si me quiere llevar el trabajo. Yo no me puedo cambiar el sexo, que dice en la cedula nombre y después dice sexo masculino, eso no es sexo, eso es género, pero sé cómo lo interpretan. Entonces, yo lo que me puedo cambiar es el nombre, pero entonces, claro, te pueden permitir que un hombre que nació con pene se llame José María o Concepción María, nombres alusivos a nombres de fe, a mujeres o personales de la religión, X, Y. Y entonces, pero si es una persona hombre que se quiere llamar, por ejemplo, como yo, Roxana Tiani, no, espérate, espérate, Roxana Tiani es de mujer, claro, igual que María, igual que Concepción, igual que Santiago, no, no, pero es que esos son religiosos, esos son alusivos a la religión, el tuyo es porque vos venís rarito y viniendo a interpretar algunas cuestiones. No, 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 no me lo hacen, pero me lo pueden hacer, está permitido por la ley que yo puedo cambiarme el nombre, no el género o el sexo. Para eso hay que haber una ley especial o específica, que es la que muchos grupos trans están peleando, que se forme lo que es la famosa ley de identidad. Y ya que tocas el tema legal, ¿hasta dónde crees vos, porque vos también estás involucrada en activismo político con el movimiento renovador sandinista, ¿hasta dónde la política, los políticos de Nicaragua están dispuestos a tocar estos temas? Pues mira, no es que le eches flores porque esté dentro ahorita del tema y dentro de este grupo partidario que es el MRS, pero ha sido el único que le ha dado cabida a escuchar nuestra propuesta como grupo dentro del cual hay una red de diversidad sexual que planteamos qué es lo que queremos, con qué nombre y con qué apellido, no que me lo pongan así sutilmente, sino que es así como se llama y así como lo queremos que se plantee. Y ustedes nos van a ayudar, incluso planteamos que queremos llegar a ser nombrados candidatos futuros a una postulación, candidata de presidente, diputado o lo que sea. Pero en este caso es el único partido que se ha abierto puertas, no será si es que ha cambiado el tema, ha querido abrir bastante el tema en la práctica de la democracia, a diferencia de otros partidos. ¿Qué otros partidos lo tienen o los acobijan nada más por el son o por solo pantalera en la figura o en la fotografía? Son los que adornan bien, son los que reparten bien la comida, son los que hacen bien la parte logística, pero ya hay más difícil. La prueba está que tenemos un partido que habla supuestamente gobernando de cero discriminación, por un lado nos acaricia con la ley penal de no discriminación y por la otra nos da una gran bofetada que es el código de la familia. ¿Vos crees que hay las condiciones para elevar este tema dentro de la discusión política nacional? Es decir, pasar más allá de los temas básicos en los que se maneja la política en Nicaragua y poder empezar a discutir estos temas de cara a leyes que se puedan aprobar en la Asamblea Nacional. Si hablamos o si ponemos en práctica, como decimos las feministas, deja tu religión y tus púlpitos en tu casa y a la Asamblea lleva los derechos. Respetar el Estado laico. Como lo dice la Constitución en el artículo 14, que no hay religión oficial, si se podría. Y claro, la gente ya está acostumbrada a ver a personas gales, vianas, trans. Claro, no están muy acostumbradas porque siempre hay alguien que está diciendo cositas bajo el oído de que eso no, eso es malo, eso es pecado. Ver expresiones de afecto. Tampoco es que vas a tener algún coito sexual a público. Si a veces personas llaman heterosexual, casi lo tienen. Y nosotros procuramos ser los más discretos y apartados y buscar cómo ser más educados. Y entonces sí se puede hacer, la gente está acostumbrada, yo vivo con mi entorno social, solo que el tema naturalizado es lo que más cuesta cambiar, ese cassette bien marcado y grabado cuesta. Por ejemplo, el tema que yo no puedo engendrar y es ahí donde muchas se pegan. Bueno, yo te veo, me gusta como sos mujer, pero es que vos no sos natural, vos no puedes romper el orden natural, te dicen. Pero cuántas mujeres así nacen y no pueden tener hijos, o solo tienen la cavidad vaginal y no pueden procrear, dejaron de ser mujer por eso. Entonces es ver otra percepción de vista, pero sí se puede hacer esas discusiones. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Hay algún tipo de actividad especial para el 17 de mayo para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia? Bueno, ahorita se está creando una bailatón, que se piensa ser como siempre ahora el punto de reunión en la UCA. Bendita la UCA que ha sido bastante apertura en recibirnos en sus aceras y también en ciertos auditorios para hablar sobre estos temas bien complejos. Pero sí, estamos ahí al pendiente de hacer ese bailatón en la avenida universitaria de la UCA. Y que nos conozcan, que sigamos siendo visibles mientras se toca con más voluntad ese tema de derechos humanos y diversidad sexual. Muchas gracias, Rosán, por estar con nosotros en este programa. ¡Suscríbete al canal!